Mi abuelo contaba un cuento Mi abuelo contaba un cuento que yo no sé si es verdad De un indio con mucha guasa que no quería pelear El indio del que os hablaba tenía que trabajar Lanzando flechas y lanzas para defender su ciudad Pero cuando oyó las balas pensó que podía luchar Haciendo sonar los truenos si se ponía a bailar Yo no sé si es verdad Yo quizás que el indio no quería pelear Yo no sé si es verdad Yo quizás que el indio no quería pelear Mi abuelo contaba un cuento que yo no sé, no sé si contar Pues cada vez que lo cuento la gente sale, sale a bailar Mi abuelo contaba un cuento que yo no sé, no sé si es verdad Pues cada vez que lo cuento la gente sale loca a bailar Yo no sé si es verdad, y a veces que el indio no quería pelear Yo no sé si es verdad, y a veces que el indio no quería pelear Yo no sé si es verdad, y a veces que el indio no quería pelear Yo no sé si es verdad, y a veces que el indio no quería pelear